The Last King, on the track Sarachu MT Controla Hector de Santa Mr. Crazy What you said to the flag Sarachu, Christina and Chama It's better than Kelly Estoy aquí donde BB Music BB Music in the drum You feel it? Uh, yeah, ah Mira de gueto me siento high Ves y haciendo bromas con el mic Me encuentro con mis homies en el barrio Uh, ah Mira de gueto me siento high Ves y haciendo bromas con el mic Me encuentro con mis homies en el barrio Me encuentro con mis homies en el barrio En la ring ring bro Está hablando de Santa Melenor Dice que ya me esperan Para darle el alcohol Pues no hay y pastel de bolsillos Pero Chucky es como voy Entras en la nave y nos ves happy Somos unos cuantos pero es Chucky Vamos bien cargados de estas beaties Ay, vi mi arropana baby Pero es Chucky Matinal, no quiero que llegue matinal Quiero pasar toda la noche en party Y en la oscuridad con mis negros por ahí Por aquí me siento a beat Bastante dolor de cabeza Creo que me vaya a morir Uh, yeah, ah Mira de gueto me siento high Crecí haciendo bromas con el mic Me encuentro con mis homies en el barrio Uh, bro, ah Mira de gueto me siento high Crecí haciendo bromas con el mic Me encuentro con mis homies en el barrio Me invierto a las doce Me voy a África game Preboje los dos Si es que la suerte le toca a mi sed Un par de kilos no vendrían mal Me vendría bien Comprar un montón de peluches Pa montarlo bien Ring ring Yeah, yeah Solo vivo muy Chucky Un par de copas en la nave, bro Nos dejan with plenty Quiero pasarlo After el resto de mi vida con mis tees Why? Yeah, yeah Bro, I'm leaving this shit La lluvia nos quiere joder esa party No hay problema Lo haremos aunque vos son keys Crazy VX, Escobar, sacar el money Faltan botellas que están llegando otras bitches Yeah, yeah Uh, yeah Ah, uh Mira de gueto me siento high Crecí haciendo bromas con el mic Me encuentro con mis homies en el barrio Uh, bro Ah, ah, ah Mira de gueto me siento high Crecí haciendo bromas con el mic Me encuentro con mis homies en el barrio Uh, uh Tracho Noralto Escobar Ovi Lanzini Ay, mira esa pequeña Berli Bien récord Mil palabras Eso es Last King, man Yeah The Last King On the track 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 Once On the track straight